Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre quiero darle las gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento al canal, a todas esas personas que le dan a like, comparten el vídeo, todas esas personas también que se suscriben y les inscriben de abajo los vídeos, gracias de verdad por todas esas cosas positivas y también a las personas que hacen consulta y evidencia en privado conmigo, espero y deseo que las cosas se les mejoren y esa es nuestra, es realmente mi idea de cambiar y mejorar la situación de ustedes, por lo cual ya saben que tenemos que intentar, aparte ya como siempre les he dicho, no solo es la información que yo les pueda dar, la información está muy bien, pero tenemos que ir al foco del problema y darle la solución, vale, que todo tiene solución, todo lleva, como digo yo, un protocolo a seguir y tenemos que enfocarnos en esos cambios y esas situaciones, entonces es un tema de fe y confianza totalmente y querer hacerlo, no hay otra fórmula sino el querer cambiar, el querer mejorar y el querer dar esos pasos, por eso es importante y les digo siempre que tenemos que conseguir que vuestra vida mejore, que vuestra vida se mantenga, se establezca y que hayan cambios realmente importantes. Bueno, aquí como siempre tenemos, hoy tenemos los números, los animalitos que tenemos, la abeja número uno, el dos, la ranita y el tres, la mariquita, o sea que tenemos que elegir uno de los tres, estamos siempre los elefantes los estamos metiendo también, dos o tres veces en semana, dos veces también vamos a meter los minerales, así que hoy vamos a elegir entre la abejita, la ranita y la mariquita, uno, dos y tres, vayan pensando que número van a elegir, que animal van a elegir, recordarles siempre que vamos a utilizar el tarot radio guay con la evidencia, sacaremos una carta de la diosa del oráculo, que nos dará un mensaje importante para ustedes y el tarot del paraíso, bueno, así que tenemos que tener mucho, muy, muy presente lo que les estoy diciendo. A ver, la pregunta es la siguiente, ¿qué pasará, qué pasará, qué pasará entre nosotros dos? ¿Volveremos a estar juntos cuándo? ¿Qué pasará entre nosotros dos? ¿Volveremos a estar juntos cuándo? Bueno, antes de comenzar, decirles varias cosas, pedirles a todos y a todas, por favor, que compartan el video, que es muy importante para ayudar a la gente y el canal, y subirlo a las redes sociales, así podemos llegar a más gente, y también darle a la campanita, para que, igual que suscríbanse, y denle a like a las personas que les guste este video, porque es la única forma de saber vuestra satisfacción, y escribir debajo de los videos vuestros datos para ese sorteo, esa virtud de evidencia en privado, también pongan vuestras sugerencias y preguntas. Bueno, la persona ganadora, que va a salir en el canal, a ver si me sale aquí, se llama, a ver, lo que pasa es que no lo tengo ahora mismo a mano, sale en el canal, a ver si recuerdo su nombre, porque no lo anoté, pero no lo tengo aquí ahora mismo, pero va a salir en el canal escrito, ¿vale? Así que vayan al canal, sé que es una persona de Nueva York, por lo que pude, por lo que sé, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿vale? Porque son muchos nombres los que salen en mi mente ahora mismo, entonces en el canal va a estar puesto la persona ganadora, así que vayan al canal, a la comunidad, y ahí saldrá la persona ganadora. Bueno, ¿qué más? Recordarles a todas las personas que quieran una lectura, una evidencia, un ritual, una conexión, o un trabajo, o una conexión con un ser querido, a nivel de comunicación, a nivel de querer saber muchas cosas de esa persona, con tiempo tiene que llamar, escribir al WhatsApp, que lo atiende Sofía, para concertar citas, o al teléfono fío si es desde España, pero el WhatsApp lo pueden utilizar de cualquier lado, de cualquier lado del mundo, y ahí les informará, sin compromiso, cómo son los costos, cómo es la lectura y la evidencia conmigo, recordarles que yo no solo doy la información, sino también intento que ustedes conecten, ¿vale? Y vayamos al foco del problema para darle una solución, una viabilidad y un cambio importante, y eso es lo que realmente es mi propósito, que todas las personas que caigan en mis manos mejoren su vida, y hay un cambio radical, que hay un antes y un después, ¿vale? Y eso es la credibilidad que la da a todo el canal, y a mi persona como profesional de este mundo, por lo cual lo que quiero es que tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, ¿vale? Lo importante es vuestras ganas, vuestra fe y vuestra confianza, pero para esto y cualquier cosa en la vida. Bueno, recordarles, decirles que ahora mismo, como ustedes saben ya, tenemos que estar de verdad importantísimos, y perdonen que se lo repita a diario, pero es muy importante el nivel de vibración, tenemos que estar en la sintonía por los cambios que vienen, el nivel de conciencia que va a ser entre estos dos, tres años, digamos, aparte de un portal energético muy fuerte, y en el final de año va a ser la mayor fuerza energética de todos, o sea, estamos en un momento importantísimo, para ustedes es un poco desconocido, porque son cosas nuevas, a lo desconocido siempre tenemos temor y miedo, y más por todo lo que está pasando, pero recordar que lo muy importante ahora mismo es que ustedes estén vibrando en amor, que estén motivados, ilusionados, de verdad, porque verán mucha gente caer en muchos problemas, y eso no deben enfocarse en eso, enfóquense en las cosas buenas de lo que ustedes realmente desean y quieren, pero no se dejen arrastrar por las malas energías, porque eso tenemos que crear unas emociones, unos sentamientos y unos pensamientos importantes para crear esa vibración y ese cambio importante, así que se los dejo ahí, cualquier duda, cualquier cosa, no duden en consultar conmigo. Bueno, vamos a hacer las respiraciones, que son 10, recordarles que son 10 respiraciones, pidan la petición a vuestros guías, a vuestros protectores, yo les mando toda mi energía, toda mi vibración, y vamos a hacer las respiraciones a la cuenta de 3, después ustedes si quieren continúen, así yo empiezo antes, y empezamos con la pregunta de hoy, que es la siguiente, ¿qué pasará entre nosotros dos? ¿volveremos a estar juntos? ¿cuándo? Vale, esa es la pregunta de hoy, entonces, 1, 2, 3, comenzamos. Valería deילa, ¿cuándo? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar con el número 1, con la abejita, así que conecte con los que hayan elegido la abeja, y a ver qué nos sale en el número 1. Vamos a revisar también la evidencia, recordad que son lecturas generalizadas, hay gente que se identifica, hay gente que no. ¿Qué pasará entre nosotros dos? ¿Volveremos a estar juntos? ¿Cuándo? ¿Qué pasará entre nosotros? 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 ¿Vale? ¿Qué pasará entre nosotros? ¿Qué pasará entre nosotros? ¿Volveremos a estar juntos? ¿Qué pasará entre nosotros? ¿Qué pasará entre nosotros? Para el número 1, con la abeja, la carta de la diosa de Oráculo, que es un mensaje directo hacia ustedes, ¿vale? Que es lo que siempre sacamos. La diosa de Oráculo, que es lo que nos sale entre nosotros, ¿vale? La diosa Inés, salto de fe. Asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón, ¿vale? Esto es un poco lo que me marca sobre la diosa Inés. Vamos ahora con el tarot del paraíso para el número 1 y para la abeja, a ver qué nos quiere decir. Bueno, buenísimo, aquí nos sale dos flores iguales, somos alma gemela, somos alma gemela. Esto en relación a la abeja y el número 1, ¿vale? Vamos ahora con el número 2, a ver qué nos trae, y la ranita. A ver, conecten con el número 2, la ranita. La pregunta, ¿qué pasará entre nosotros dos? ¿Volveremos a estar juntos? ¿Cuándo? ¿Volveremos a estar juntos? ¿Volveremos a estar juntos? A ver, conecten con el número 1 aukidum, ¿coq? Una vez más o menos. ¿Volveremos a estar juntos?, ¿vermos a estar juntos? ¿Volveremos a estar juntos? No, por vengals. bueno, vamos con el número 2 la rana, de todos los que hayan elegido el número rojo, bueno tienen que tener cuidado varias cosas que tengo que dejar claro, hay como dos personas de dos a tres personas, pero más que nada dos, que tienen que tener cuidado porque son personas como que ponen la cara por un lado y por detrás te dan la apuñalada, son personas digamos totalmente traicioneras y aquí veo que tienen que tener cuidado porque es la que he llevado un poco las cosas al límite, en lo que es la relación, por lo que puedo percibir aquí siento que es verdad que están como cerrando una etapa de vuestra vida y van a aperturar, veo como una nueva etapa, un nuevo comienzo que viene con cambios y cosas muy importantes se ve un movimiento que yo puedo decir que es bastante significativo y muy positivo para ustedes, pero quiero dejar muy en cuenta varias cosas, tal y por lo que puedo percibir y por lo que puedo sentir ahora mismo, o sea que viene, hay un cuputo de cosas que se van a mover a partir de ya y que hasta ahora ha estado bastante al límite de todo o sea, yo siento algo muy claro, tienen que tener cuidado porque aquí yo veo que hay, digamos, están arrastrando como energías del pasado esas energías del pasado como que están aflorando ahora mismo y está creando unas causas y unas situaciones que no son buenas, que no son positivas porque aquí se ve claramente que ha ido creando un bloqueo tras bloqueo, ¿vale? que es un poco lo que yo puedo sentir y barajar ahora mismo a nivel general entonces, todo eso ha creado una situación bastante compleja o difícil en el aspecto general, ¿no? que es un poco lo que me están preguntando y lo que yo siento ahora mismo entonces, el tema es ese y es un poco lo que yo siento lo que va a suceder y lo que yo puedo sentir ahora mismo o sea, que lo que está claro que lo que yo sí tengo la certeza y la seguridad de cómo se van a comportar las cosas y de cómo se van a empezar a mover a partir de ya esto es algo que yo siento y me marca muy claro ahora mismo entonces, la pregunta es ¿qué pasará entre nosotros dos? ¿qué va a pasar? ¿volveremos a estar juntos? ¿tendremos problemas? bueno, yo en principio veo llamadas ¿vale? veo comunicación pero a raíz de esa comunicación al poco tiempo veo que va a haber encuentro ¿vale? a raíz de ese encuentro yo veo como que se van a hablar las cosas se van a sanar van a haber como varios encuentros hasta llegar a un acuerdo a una estabilidad y a partir de ahí yo veo que hay una gran prosperidad como que todo se les abre a ustedes y van a traer grandes cambios hacia esa relación pero es algo que se tiene que se tiene que establecer y tengo la gran seguridad que se va a dar así que no tengan temor no tengan ese miedo yo puedo entender muchas cosas pero aquí se ve como que van a llegar a esos grandes acuerdos a esas grandes situaciones entonces ¿qué pasará entre nosotros dos? ¿volveremos a estar juntos? cuando yo veo claramente que sí que sí van a resurgir que sí van a haber grandes cambios y van a haber grandes situaciones y les puedo asegurar que va a haber una gran apertura esa apertura va a ser que todo es como si se moviera a vuestro favor con grandes logros y grandes cambios ¿vale? así que no se deben agobiar porque lo que percibo les aseguro que va a ser totalmente para bien y aquí se ve totalmente alineado o sea que está en un punto es verdad que tienen que quitarse esa persona que son realmente negativas y traicioneras porque les puede dar una mala pasada ¿vale? esto en relación a lo que es el número 2 la ranita ¿vale? que es lo que yo siento cualquier cosa recordable que esto es una lectura generalizada el que no se identifique ahí sale los teléfonos para concertar cita conmigo entonces vamos ahora con el talón de la diosa el oráculo a ver qué mensaje nos quiere dar en relación al número 2 y que nos a ver qué es lo que lo que nos dice y que podemos conectar ahora mismo bueno la diosa tenía sabiduría interior sabes qué hacer confía en tu sabiduría interior y de las y a ver confía en tu sabiduría interior y de los pasos apropiados sin demora a ver sabiduría interior sabes qué hacer confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora ¿vale? como que tienes que dar ya esos pasos para que las cosas se empiecen a mover y a establecer bueno ahora vamos con el tarot del paraíso es un mensaje a la pregunta a ver qué nos dice a ver qué podemos conectar qué podemos sentir bueno nos sale somos alma gemela sabes dos flores iguales y aquí nos marca también somos alma gemela muy positivo para el número dos también y la ranita pasamos ahora al número tres a la mariquita a ver qué nos trae qué nos quiere qué nos quiere decir en qué punto van a estar las cosas cómo se van a empezar a mover bueno en este punto quiero pedirles a todos y a todos lo primero es por favor compartan el vídeo para poder ayudar a más gente y subirlo a las redes sociales si les se desanisface el vídeo por favor denle a like porque es la única forma de saberlo de parte de ustedes muy importante suscribirse y darle a la campanita a todas y debajo de los vídeos pongan vuestros datos para ese sorteo para el sorteo de esa lectura de evidencia así que muy importante también en la comunidad sale hoy ya está o está puesto en el vídeo de hoy va a salir la persona agraciada de la semana anterior lo único dato que tengo que es de nueva york es lo único que puedo saber así que todas las personas que hayan escrito nueva york muy pendientes vamos ahora bueno cualquier cosa que quieran conmigo ya saben ahí están los teléfonos el whatsapp y el teléfono fijo qué pasará entre nosotros dos volveremos a estar juntos cuando bueno bueno vamos a ver que nos sale recordarle siempre a ver qué es lo que acontece en el número 3 y la mariquita qué es lo que nos va bueno aquí lo marca claro en el final bueno aquí nos dice que después de tanta lucha de tanto de tanto de tanta angustia de tantos problemas porque aquí veo como que están como finalizando una situación y comenzando otra nueva situación importante yo los veo como que van a tener la claridad y la seguridad cuando llegue el momento porque aquí veo como que van a tener que coger un camino u otro porque hay como toma importante decisión hay como dos situaciones o dos personas pero si es verdad que me hablan de toma de decisiones van a tener el factor suelto a vuestro lado o sea es algo que van a tener vale de una manera importante y veo que va a haber una apertura para ustedes bastante significativa así que no tengan ningún temor ningún miedo por lo que viene yo sé y puedo sentir los propósitos y los cambios que vienen a partir de ya por lo cual es muy importante tener esa esa conexión y esa energía para que todo fluya y para que todo vuelva a surgir de manera bastante positiva esto es un poco lo que lo que yo siento y lo que me llega totalmente a la misma a nivel general por lo cual es algo que yo percibo y sé que está sucediendo y veo los acontecimientos que puedo ver y que puedo sentir ahora mismo entonces lo que sí tengo la completa seguridad vale tal y como sale aquí que va a haber una situación que ustedes no esperan vale va a haber como una especie de comunicación llamada para llegar a un acuerdo para hablar para que esto coja vuestro rumbo sé que va a ser de dos o tres fases los pasos pero van a tener lo que digo yo un futuro importante aquí hablamos más de futuro que otra cosa pero van a haber como varias reacciones para que todo esto se encamine se dio un poco en el punto como yo lo veo ahora mismo entonces tenemos que tener lo primero la tranquilidad de no dejarse arrastrar de no dejarse intoxicar porque aquí sí les puedo garantizar que hay muchas envidias y muchas influencias que no son buenas y eso quieras o no crea un caos y crea una situación que no es positiva del todo es un poco un poco en el punto como yo percibo ahora mismo las cosas y eso tenemos que valorarlo entonces vamos a la a la gran pregunta ¿qué pasará entre nosotros dos? esa es la la gran pregunta ¿qué pasará? volveremos a estar juntos volveremos a estar juntos ¿cuándo? les puedo garantizar que es lo que les digo va a haber comunicación va a haber llamada va a haber como acuerdos van a hablar cosas y a partir de ahí es como que todo se empieza a mover todo digamos como que hay una gran apertura y veo como que hay indicadores de que sí van a estar juntos yo calculo que si no en este mes es muy al próximo mes ¿vale? pero no va a pasar de ahí aproximadamente puede ser antes puede ser después pero sí veo sí veo que todo está muy incluso hay cosas que ya tenían que haber pasado yo siento que ha habido como un parón como un estancamiento inesperado que ustedes no esperaban y ese parón o ese distanciamiento o esas acciones o esas actitudes le deja un poco a ustedes fuera de lugar ¿vale? no esperan y les inestabiliza quieran o no quieran ¿no? entonces aquí yo lo que sí puedo sentir que ahora mismo vienen cambios y situaciones bastante importantes ¿vale? esto en relación a lo que es el número 3 la mariquita por lo que puedo apreciar y por lo que puedo ver ahora mismo vamos ahora con el tarot de la diosa del oráculo a ver qué nos dice en relación al número 3 la mariquita a ver qué es lo que bueno la diosa Ostara fertilidad es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones la diosa Ostara fertilidad es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos accedas a muchas ideas y alumbres nuevas condiciones ¿vale? esto en relación al número 3 la mariquita o sea que un mensaje muy positivo y muy claro para ustedes muy objetivo todo ahora vamos al tarot del paraíso a ver qué nos dice en relación al número 3 la mariquita sobre la pregunta ¿qué pasará entre nosotros dos? volveremos a estar juntos cuando bueno aquí salen dos caminos una brújula sobre la mano como diciendo te guiaré siempre por el buen camino o sea como que tienen que tomar la gran decisión te guiaré siempre por el buen camino con la brújula como diciendo cojo uno o el otro pero te guiarán para que vayas por el camino perfecto para que tomes como digo yo la gran decisión eso es un poco la idea bueno aquí estamos ya llegando casi al final deseo de verdad que este interactivo de hoy les guste que conecten con él muy importante y se los digo de verdad que conecten porque con esta conexión lo que van a tener es una buena energía unos grandes cambios pero lo que les quiero decir es la idea es un poco que todo resurga que hayan cambios y que haya situaciones nuevas entre ustedes bueno pedirles como siempre antes de acabar que le den a like si les gusta este interactivo de hoy muy importante que lo compartan porque así podemos ayudar a más gente suscríbanse y denle a la campanita toda y escriban de vos los vídeos los datos para ese sorteo de lectura y evidencia en privado recordarle que hoy sale la persona ganadora en la comunidad también puede verlo seguirme por instagram vidente daniel verdín todos juntos instagram ahí estamos subiendo vídeos también estamos subiendo cosas para que ustedes estén bastante atentos a todo lo que va surgiendo en el canal pedirle cualquier cosa el que quiera una lectura en evidencia recordarle que siempre la lectura y evidencia se hace por teléfono la idea es darle la solución si hay algún problema y enfocarnos un poco no solo en la información sino en cambiar toda la situación en crear la energía perfecta para que todo esto vuelva a surgir y todo se vuelva a establecer entonces la idea justamente es crear un gran cambio crear un gran cambio que es que es lo que uno que lleva que haya un antes y un después a raíz de que se están haciendo realmente las cosas entonces es muy importante que ustedes den ese paso y tengan las ganas o la fe o la actitud de querer mejorar y querer cambiar y la idea es que se pongan en contacto con Sofía por whatsapp para concertar cinta conmigo directamente bueno decirles que nada espero que el video de hoy les guste yo les voy a mandar toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!